Bueno, vamos a hablar con él que está en el móvil. Creo que en este programa, que ya lleva tres años al aire, nunca lo tuvimos para una charla mano a mano. Tiene que ver también el hecho de este momento periodístico, de contar, de salir a dar notas y hablar con el estreno de Palau, la película donde él interpreta justamente al líder evangélico más importante del mundo, ¿no? Y vamos a hablar con Gastón Pauz, al que recibimos con un aplauso en el móvil y a la tarde de todos contarnos. Carla, Rodrigo, te saludamos. Gastón, ¿cómo estás? Rodrigo, Carla, besos a ambos. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, acá, con Mayra, no la veía hace mucho, con un grupo de gente acá detrás que va a aplaudir ante cada respuesta y ante cada pregunta de ustedes, así que muy contento. Mayra laburó con vos en Rostock. Ella ha hablado muy bien de vos, sí, Mayra. Sí, y la quiero, y nos queremos, y nos conocemos hace ya muchos años. Queremos. Mirá la música, me ponen a María Lina. Gastón, contanos cómo estás con este estreno, movilizado, me imagino, ante una situación importante en la carrera, un papel que creo que estás muy contento de hacer, ¿no? Sí, fue, es una enorme oportunidad, es un gran desafío. La verdad que cuando recibí el guión hace ya dos años, yo estaba en Pinamar y me emocionó mucho recibirlo, porque en algún punto tenía que ver con mi vida, yo en el año 2003 había hecho para Ser Urbano, que era un programa que yo hacía, había ido a cubrir un festival de Luis Palau en Palermo, donde se juntaron 250.000 personas ahí en el Monumento a los Españoles. Ese fue uno, el segundo que fue en el 2008, hubo 800.000, pero yo fui a cubrir el primero, pero no hablé con Luis, hablé con la gente que había ido a ver a Luis. Y la verdad que me conmovió mucho la fe, el amor, la confianza de la gente en Luis. Luis, cinco años después de esa visita, Luis me llamó para agradecerme ese programa, ese documental que yo había hecho, y sobre el final me dijo algo como, ojalá Dios algún día nos cruce en este camino. Bueno, lo hizo, nos cruzó hace dos años con la película y para mí fue como un cierre y una apertura muy importante en mi vida. O sea que cuando se decide la película te convocan a vos también por el laburo que vos hiciste en ese documental, ya había un vínculo. Esa es una de las posibilidades, otra es que se les hayan caído seis o siete actores previos y no les quedó otra que llamarme a mí. Elijo hoy la primera de las opciones que pensaron en mí, que me llamaron y que bueno, yo acepté. Para mí, yo en realidad terminé de aceptar en un viaje que hice a Portland, donde vive Luis, vive en Oregon, y tuve una charla todo un día con él y con la familia, y vi cómo vive, vi desde dónde vive, desde dónde vive de acuerdo a lo que predica, que no es tan fácil, ¿no? Porque una cosa es ver a un hombre hablando frente a un millón de personas, 800 mil personas, pero otra es verlo, bueno, cara a cara, ojo a ojo, y ver que ahí está, vive todo aquello que él dice arriba de un escenario. Y me terminó convenciendo eso, su humildad y su pequeñez, a pesar de ser un hombre muy importante, muy reconocido. Paula Varela. Recién decías, Gastón, buenas tardes, que fue como un cierre y una apertura nueva para vos. ¿En qué sentido? ¿Qué cerraste y qué se abrió en tu vida a partir de esto? Bueno, esta es una película grande en ese sentido, ¿no? Yo en estos últimos años, el año pasado filmé siete películas, por ejemplo, que yo nunca había filmado más de cinco, yo filmé 60 películas, pero el año que más filmé fueron cuatro o cinco, creo. Y el año pasado fue mi año de más trabajo, y muchas de esas películas fueron afuera, ¿no? Fueron, bueno, hice tres acá en Argentina, pero después hice una en Cuba, dos en Chile, y esta, en Estados Unidos y acá. Y cuando digo que se abre algo, se vuelve a abrir la posibilidad de trabajar afuera. La productora, Rebeca, que está aquí, es una persona muy importante en este momento. Está produciendo y generando cosas continuamente. Y el trabajo que hicimos juntos fue, para los dos, muy positivo. Y para la película supongo que también. Y ahí tiene que ver con una energía que se generó en el equipo. El equipo era todo argentino, salvo cuando fuimos a filmar a Estados Unidos. Y acá se filmó. Hay un nivel laboral acá en Argentina descomunal, pero descomunal de verdad. O sea, con los pocos medios que tenemos, con la dificultad que tenemos para filmar, lo que se hace acá con poco es increíble. Gastón, no sé si leíste el fin de semana, yo leí un reportaje que... No, no, un reportaje en realidad no es. Es una nota que publica la revista Noticias, donde hablan justamente de esta película y también de un volver a empezar de tu parte desde un compromiso religioso y desde una transformación interna que has tenido. ¿Esto es así? Yo más que religioso, que siempre es una palabra que a lo largo de la historia de la humanidad ha generado, bueno, desde matanzas hasta broncas, hasta familias separadas. Yo más que eso prefiero siempre hablar de lo espiritual, de una necesidad de encontrar algo que esté por encima nuestro. Viste que el ser humano es bastante demagógico, gocéntrico y soberbio, creyendo que está primero por encima de todas las razas y de todo el resto de los seres vivos del planeta, en general, ¿no? Nos creemos dueños y somos los que en general peor le hacemos a esta tierra. No veo a un mono contaminando la capa de ozono, no creo que esté un mono tirando, salvo que se lo dé un hombre, no lo veo fabricando aerosoles. Primero estamos con ese nivel de demagogia, egocentrismo y soberbia, pero segundo, creemos además ser los generadores de todo lo que hay en esta tierra. En general a todos nos ha pasado, supongo que no es algo que me ha pasado solamente a mí, cualquiera de los que esté ahora viendo esto, de los que está acá, seguramente en algún momento de su vida tuvo algún momento crítico, de absoluta soledad, de absoluto dolor, de desesperanza y de perdición, donde uno no encuentra una salida. Y en general, todos los seres humanos, cuando llegan a ese nivel crítico en sus vidas, levantan la cabeza y piden ayuda a algo más. Te pasó, te pasó. Llámalo Jesús, llámalo Geo... Sí, claro. Y me parece que ahí radica también la gran fortaleza que podemos tener, cuando aceptamos lo falibles que somos, lo perdidos que estamos en este planeta, donde creemos que tenemos todas las respuestas, y creo que ni siquiera tenemos las preguntas. Y entonces levantás la cabeza y pedís ayuda. Y esa ayuda, por lo menos en mi caso vino, y yo la necesito, la necesito diariamente. Entonces, para mí también es un nuevo comienzo. Y esa ayuda se llama Dios, se llama... Vos decías no hablar de religión y comparto, sino de espiritualidad, pero ¿en qué está basada, digamos? ¿O dónde encontraste las respuestas? Sí, para mí, no, para mí hoy no me avergüenzo para nada. Yo fui una persona que no creía en Dios, fui ateo, no, todas, pasé por todas. Y en el momento más desesperado es donde aparece la palabra Dios. Antes no, antes la palabra Dios en general podía servir para o generar algún chiste, o reírme de aquellos que tenían fe y que creían en eso. Yo hace dos semanas estaba filmando en las cataratas del Iguazú, en un lugar que se llama Puerto Libertad, Puerto Bemberg, muy cerca del Iguazú. Y vi las cataratas de nuevo. Y cuando veía las cataratas de nuevo digo, esto no lo creó el ser humano. No lo creó algo superior. Y un artista que inevitablemente a mí me... Yo inevitablemente, que soy artista y que somos muchos artistas en este medio, me ubica en un lugar humilde, ¿no? Que decir, yo no soy capaz de hacer esto, ni pintándolo. Alguien hizo esto, yo no. Entonces digo, yo dejé de creer en esa... Yo dejé de tener esa soberbia de creer que tenía las respuestas para todos. Sigo creyendo que hay respuestas que no tengo, pero muchas de ellas las voy encontrando en mi relación con algo superior. Recién hablabas de un nuevo comienzo, una apertura, un inicio. Hablabas de que filmaste películas en Cuba, en el extranjero. ¿Ves la posibilidad de erradicarte afuera del país para trabajar? No. Los que tenemos hijos, ¿tenés hijos? Sí. Tenemos, ¿no? Ahí en el piso hay un montón. Sí, sí, todos. Muchos chiquitos. Es difícil. Claro, por eso. No, imposible. Imposible. A ver, sí hay varias posibilidades de hacer cosas, pero están mis hijos acá. Yo estoy separado de la madre de mis hijos. Tenemos una relación increíble, maravillosa, que quiero que siga siendo así. Y no, la verdad que además quiero vivir acá. Yo, de hecho, ahora me fui a filmar afuera. Estuvimos lanzando la película en Estados Unidos. Estuvimos dos semanas y después una semana más lanzando la película en muchos estados en Estados Unidos. Ya no aguantaba más. Llegaba un momento que decía, por Dios. Pero me pasan cosas, yo no es que, yo no me cebo mates en mi casa. O sea, no, no, pero sí, cuando hay mate tomo. Pero quería cebarme un mate en Filadelfia. Era como... Desesperado. Claro, necesito, claro, necesito, me pegan todas las argentinadas. Todas. Me pegaba el dulce de leche, ¿entendés? Todas. Pero todas. A tres semanas. Claro. Ni siquiera... Necesitaba ver un tachero peleándose con un colectivero. Ni siquiera en esas épocas, por ahí, de mucha desesperación y angustia, en las que también acá en los medios se decían tantas cosas. Ni siquiera en ese momento pensaste en irte. No. No. De hecho, en ese momento yo tuve un par de ofertas que estaban buenísimas, de España. Y la necesitaba. Yo con mucho orgullo también lo digo. Yo le pedí a mi vieja para pagar la nafta. Pero no me quería ir, no me podía ir. Yo tenía en ese momento una hija que tenía un año. Y después nació mi hijo. Y... Sí, era difícil, ¿no? Uno... Yo leía, veía cosas que se decían de mí. Y paradójicamente yo no tenía plata para pagar la nafta y la pagaba mi madre. Y yo necesitaba ese laburo. Pero creo que hubiese sido mayor el dolor, el desgarro del desarraigo, del no tener el día a día con la gente que me quiere, a la que quiero, y gente que sabe quién soy. Y siempre estuvieron ahí, ¿no? Porque leí que siempre igual poquito o más tuviste laburo con la gente que siempre confió en vos y que siempre supo quién eras, ¿no? Sí, hay mucha gente, ¿no? Como cuando la cosa... Y esto es lo que más me emociona de este momento de mi vida también, que cuando la cosa empieza... Este medio en el que estamos... Una vez yo lo escuché a Carlin Calvo, me lo dijo una vez. Estábamos en Mar del Plata y me contó que en la época que él hacía Amigos son los Amigos, que se había construido una pared, un paredón en su casa, porque era tal el acoso, el asedio de la gente, que él se había construido una pared. Y que un día bajó el acoso y el abuso del que te conoce o cree que te conoce, y el asedio, y ya no lo molestaban. Y él tenía una pared construida en su casa. ¿Y qué hace uno con esa pared? ¿No? La tengo que tirar abajo. Este medio, uno sube y baja, un día estás, un día no estás, y nos pasó a todo. Y está bueno que nos pase también, ¿eh? Y cuando empieza a ir bien, a mí me emociona mucho en estos meses, me emocionó mucho, sobre todo el año pasado, acordarme de quiénes estuvieron. Yo también hoy, más allá de que los respeto a los dos, a vos, Carla, a Rodrigo, también tiene mucho que ver con que Mayra está acá, y yo la quiero, y también estuvo en un momento difícil. Y hay gente que sabe quién soy, y hay un punto en este mundo tan relacionado con las redes y con lo virtual, que a mí lo que más me importa, y eso es algo que descubrí en estos últimos años, es la gente que realmente me conoce, si sigue sabiendo quién soy. Si yo me vendí en algo, si yo hice o no algo, y esos son mis hijos, mis amigos, mi vieja, mi viejo no está, pero está en un lugar y sabe también, y el grupo de gente más cercano. Y después la gente con la que me encuentro día a día en la calle, que eso es lo más lindo que también pasó, que en todos estos años, en la calle no tuve más que muestras de amor. Y que son, en definitiva, los que te salvan también en los momentos, sobre todo los más cercanos, en esos momentos de oscuridad que mencionabas, y que son parte de la vida. Gastón, te quería preguntar si es cierto, porque llegó esta versión, y quería confirmarla, chequearla por si es verdad o no, que estuviste en un proyecto para Atrapa a un ladrón, la historia que está grabando el Charri para Telefe, y alguien te bajó. ¿Sabés si eso fue así? No, no. No, fue la única persona que estuvo cerca, yo soy amigo de Pablo. No, no lo decía por Pablo, claramente. Claro no lo decía por Pablo. No, no. No, no. Yo estuve ahora en conversaciones con Telefe para otro proyecto, que no sé si podría decirlo, pero tiene que ver con un grupo de mujeres, y bueno, ya se van a enterar algo que está empezando a preparar Telefe. Ah, vas a estar ahí. Y después estuve en conversaciones. No, no voy a estar. Ah, no vas a estar. No, no, recibí la propuesta, y lo agradezco enormemente a la gente de casting de Telefe, y después estuve charlando, que me llamó la gente de Netflix y Polka para algo que está, ya empezaron a grabar ahora, con lo de Fonsi sobre, sí. Pero tampoco, también dije que no, porque hay una cuestión, yo quiero acompañar mucho la peli, y tengo algunos estrenos también y festivales con otras, las otras películas que se van estrenando, y hay dos películas más que voy a filmar. Entonces, dije que no, no, y lo del atrapado, en este momento sí, y tiene que ver con trabajo en cine. Y lo de Pablo, no, en un momento mi hija hizo un casting para, 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 sí, una prueba, porque ella tenía ganas, pero no... Está, 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 está bueno que lo aclare vos. No, no, no está. No, no, nunca charlé. No, está bueno que lo aclare vos, porque son cosas que aparecen en el medio, y está bueno que el protagonista las diga. Vamos a estar todos con Palau, con la película que se estrena este jueves, en las salas, que es una posibilidad, aparte de conocer mucho más sobre la vida, de un hombre que realmente tiene una cantidad de seguidores en el mundo, que es una película que va a rodar por el mundo entero, como Luis Palau, que hoy está atravesando un cáncer, además, y luchando muy fuerte, y que tiene una llegada popular y espiritual enorme. Gastón, nos alegramos de verte bien y de charlar esta tarde, y te mandamos un abrazo enorme, lo aplaudimos, hasta un pausa en la tarde de Confrontados. Gracias. Chau, muchas gracias por todo. Chau, Gastón.